Yo vengo navegando Optimus de los 8 años, y el año pasado me pasé a Laser, que es un bote muy parecido al Byte. Comencé a navegar Byte por primera vez en un clasificatorio en un sudamericano, en Brasil. Todos venimos de una familia competitiva y a Nissan ha dado. Todos los clasificados tuvimos que viajar a Italia, al Europeo, a entrenar, y luego a un mes a Canadá. El Byte es un bote que ella no hace acá en Perú, que tiene que viajar, y tuvo que aprender poco antes del campeonato. Aunque no pareja, y Ariadna no lo muestra mucho, pero es picona. Y eso está bien, porque a veces ella está preparada para cobrarse la revancha. Y siempre está ahí, ¿no? Aunque no demuestre mucho, yo sé que le molesta perder. Y eso está bien, porque sale el accidente a ganar. Había sufrido muchísimo de las rodillas. Terminaba una regata y la veías con el hielo en las rodillas, para calmar el dolor. Y el doctor le decía, o sea, tú tienes que parar tres meses. Entonces, sí, la niña, no voy a parar, porque tengo un mundial, porque tengo un sudamericano, no voy a parar. Cuando termine eso, paro, pero es cíclico y nunca termina. Entonces, claro, terminó uno y empezó el otro y empezó el otro. No esperaba llegar a los Juegos Olímpicos, porque todos los demás tenían mucha más experiencia que yo, muchos más campeonatos de afuera, y era un reto así difícil. Para cumplir sus metas, tiene que entrenar bastante, tiene que ir a muchos campeonatos. Y muchos de ellos son los fines de semana. Y se pierde un montón de actividades divertidas que hacemos nosotras por entrenar, pero es su meta, o sea, que para ella vale la pena. Trabajamos bastante y creo que el grupo funcionó, el equipo funcionó. La regata final de China fue una experiencia más difícil, porque yo venía cuarta empatada con la tercera. Yaris de verdad tiene nervios de a cero para navegar. O sea, en la última regata se estaba jugando del todo por el todo. Yo veo que ella se saca la mugre por su deporte y yo veo en ella un ejemplo de esfuerzo. Creo que el logro que alcance es importante porque es la primera medalla olímpica de Mbela que obtiene Perú. Es un súper orgullo, es un súper logro, es una medalla olímpica. O sea, son Juegos Olímpicos juveniles, pero es una medalla olímpica. Creo que vamos por buen camino para poder tener en algún momento campeones olímpicos peruanos saliendo en el podio. Todo depende de ti, de las ganas que tú les pongas en los entrenamientos, del empeño que pongas en las cosas. Vas a poder lograr los resultados que tú quieras lograr, si confías en ti. Bueno, representar al Perú es un gran logro y ella lo ha alcanzado. Todo en la vida requiere un esfuerzo. Bueno, este logro es importante para el país porque ayuda a generar conciencia entre los jóvenes. Sin importar la edad, nosotros sí podemos lograr cosas grandes. Yo creo que no hay nada más bonito que representar a tu país. Imagínate llegar a subir un podio, pues no, ver subir tu bandera es algo increíble. Increíble. Pero hay que entrenar, pues, no hay que tomárselo en serio. Si tú te lo tomas en serio, yo creo que se puede llegar en algún momento. Y cuando quieres resultados extraordinarios, tú quieres esfuerzos extraordinarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!